Y esta es una semana llena de conmemoración. Ayer, por ejemplo, en Chinandega se conmemoró el 40 aniversario del tránsito a otro plano de vida. Dieron su vida por Nicaragua Silvia Marlene Ramírez Tapia, Bayardo Salinas, Oscar Molina, Narciso Izaguirre, Narciso Mendoza, Mariano Chávez, Ramón Salvatierra, Freddy Pereira, Denis Mayorga, Rubi Mayorga, Popo Navarro. Conmemoramos y celebramos su vida y su legado en batallas y victorias con el juramento de patria libre, patria y vida, patria y libertad, como decía, como decimos, decía Sandino, y decimos nosotros que sabemos que no nos vendemos ni nos rendimos jamás, que seguimos venciendo y que vamos siempre más allá de una caminata, hermosa caminata al campamento donde estuvieron nuestros combatientes. Y esta semana también se celebra la liberación de Cinco Pino, el 4, mañana 4, Chinandega, San Pedro del Norte, Chinandega, liberado también. El 5 de junio, en León, cae el compañero Pablo Manrique Arpiado, en el 78. Celebramos su legado y caminamos su legado de entrega a nuestra patria libre. Y se lanza el martes, mañana, a las 10 de la mañana, en el Parque Central de Sébaco, departamento de Matagalpa, y simultáneamente en todas las cabeceras departamentales, la jornada de censo nutricional, dirigido a niños de 0 a 12 años, para valorar su estado nutricional y promover alimentación saludable a los niños, de la familia. En barrios, comarcas y escuelas públicas vamos a estar entre el 3 y el 15 de julio, trabajando con las redes comunitarias, el Ministerio de Educación y cubriendo a 1.5 millones de niños. Este es el plan de Dios para mi carabó. Mejorar la vida, atender la salud, promover la alegría de vivir sanos.